Un especial en el que la gente vale más muerta que viva. César fallece son 120 millones, si fallezco yo son 60. Dos historias de película. Un certificado de función. Eso le vale, mira, si nos da 3 millones, el todo es lo cual. Donde la codicia le pone precio a la gente. Solamente paga cuando es muerte accidental o por homicidio. Pégate al drama en Séptimo Día, este domingo, después del noticiero NPI. Caracol Televisión, más cerca de ti. ¡Gracias!